Lo conozco del C-168, fuimos compañeros en la generación que 93, 94, 97, 94, 97, era jefe de grupo, ya desde entonces, es un Datsuncito azul, con sus calcomunías de el mosco, traía un Datsun con la calcomunía, traía un mosquito, pues él ya era político desde que... Bueno, eso era cuando me llevaba el carro, porque no siempre me lo llevaba, porque no siempre había para la gasolina, de acuerdo que me echaban carrilla cuando quería ir a algún lado y les decía, pues sáquenle para la gas, ¿te acuerdas? Pues decirles que Gustavo y yo nos conocemos, ya lo dijo, del C-168, y ahorita accidentalmente nos encontramos aquí en Santa Imelda, en un evento vecinal, en una reunión donde, pues todos los vecinos nos expusieron algunas de las problemáticas de este fraccionamiento, y bueno, pues siempre es una honra y genera alegría, pues el encontrarte con las personas de tu generación. Muchas gracias. No, no, gracias, gracias por venir, por escucharnos, este... Yo cuando veo, ahorita me decían mis niños, si es tu amigo, no me entiendes, digo, soy un compañero de la prepa, de la prepa, saliendo de la prepa, yo tuve que estar en la intendencia, yo tengo intendencia segura, para poder buscar mi carrera. O sea, sabemos la... Las mismas tablas, los mismos cimientos, ¿verdad? Y eso es Aguascalientes. Eso es, señor. Muchas gracias. Ahí estamos. Saludos a tu familia. Igual. Gracias. Saludos a tu familia. Gracias. Saludos a tu familia. Gracias a tu familia. Gracias a tu familia. Gracias a tu familia. Gracias por ver el video.